¿Qué es lo importante de esta elección primaria? Lo importante de esta elección primaria es que por primera vez en la Argentina cualquier ciudadano común puede elegir de cualquier partido político los candidatos que ellos quieren entonces se rompe un poco con aquella crítica que se le hacía a las internas partidarias cualquier vecino, cualquier vecina puede participar es legítimo que así lo haga esto le da categoría realmente a la democracia y nos permite a todos elegir a los mejores candidatos que sea la gente a quien elige y después bueno, esto hace a que sea una especie de filtro para que vayan a las elecciones del mes de octubre así que bueno, son dos elecciones diferentes primero hay que pasar esta primaria y después hay que ir a la elección en octubre las elecciones en todas las escuelas me dicen que se han abierto normalmente que hubo problemas menores, que faltó la tinta alguno de parte del correo que no la dejó, no llegó pero bueno, todos esos temas han sido solucionados y hay mucha gente votando como ustedes ven acá en la puerta hay mucha gente en la escuela 14 son normales los resultados hay que esperar no es bueno que yo adelante absolutamente nada y además yo creo que hay que esperar que la gente pueda expresarse con su corazón con sus sentimientos exprese lo que siente, lo que quiere que es importante para toda la República Argentina no solo para Ituzaingó los cuales por supuesto tenemos confianza pero esa confianza la tiene que ratificar el vecino yo quiero mucho a Ituzaingó, quiero mucho a mi familia, quiero mucho a esta sociedad y creo que hay que participar la democracia a la Argentina le costó muchísimo mucho, todavía los estamos sufriendo así que lo importante es que haya un grado de participación grande y que bueno, una vez al año mejor dicho, una vez cada dos años la gente se expresa así que creo que es importante que lo hagamos todo